Mira como son las mozas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Y te pido perdón Luego averigué si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada Hoy te perdí Hoy te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Si de noche no me duermo tanto extrañar a tu mirada Y por eso vengo a tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven, hablemos de aquello que pasó Estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos y mi mujer Quiero verte de blanco acercándote al altar Y jurarte mi amor Enfrente de Dios estaré al fin Ni la muerte nos va a separar Ni la muerte nos va a separar Mira como son las cosas Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que las dime tu corazón Te pido perdón Vengo a ver Vengo a ver si está vacío en mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor Si yo noche no me duermo tanto Es callar a tu mirada Y por eso vengo a tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó Estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos y mi mujer Quiero verte de blanco acercándote al altar Y jurarte mi amor Enfrente de Dios daré el sí Y ni la muerte nos va a separar Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!